Voz de la Patria Grande a Centro de Municiones Ruso. Seguimos con el conflicto bélico. Soldados ucranianos desminan un campo de batalla. Ustedes vean la tarea de esta situación y lo peligroso, por supuesto, que es. La Brigada de Defensa Territorial Separada de Ucrania muestra a este equipo entonces realizando esta tarea de desminado retirando más de 100 de ellas de un campo en tan solo un día. Ucrania disparó proyectiles y cohetes. Es lo que estamos observando ahora en este material audiovisual que está allí en línea de frente cerca de Donetsk ocupado por Rusia el miércoles. El Ministerio de Defensa dice que hasta ahora se han recuperado ocho aldeas en el sureste en su tan esperada contraofensiva. Sus primeros logros sustanciales en el campo de batalla en siete meses. Cerca de Donetsk, los militares ucranianos de la 59ª Brigada de Infantería Motorizada Separada dijeron que tenían muchos objetivos y que las tropas rusas estaban bastante activas. Lo que compartimos ahora son imágenes de ataques por parte de Ucrania y del ejército. Vemos allí como se posiciona de manera también estratégica para atacar la posición rusa en el bosque. Esto lo hacen con un vehículo de combate como recién estábamos viendo y dispara de esta forma incesantemente. Seguimos compartiendo más material para conocer ambos lados de este conflicto y ahora es un impacto preciso. Así lo titulan los expertos en guerra. Este drone Lancet que aniquila un puesto de mando en la región de Gershon junto con una estación de radar de los misiles SAM S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La supremacía táctica en acción. ¡Suscríbete! 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 Un buque ruso lanza un misil ustedes vean las imágenes allí en el horizonte se puede apreciar esto el momento de lanzamiento este buque de guerra ruso lanza misiles del crucero Urano y lo hace desde el mar. El video fue publicado de hecho por el Ministerio de Defensa de Rusia y muestra allí entonces el misil disparado desde los cañones del barco. Seguimos por supuesto con más imágenes observemos le pido fíjese allí lo exacto y la velocidad que este dron lleva para realizar el ataque el dron Lancet impacto preciso es como podemos clasificar justamente este ataque desde la distancia en cuestiones de segundos fíjense como esa alta columna de humo se eleva sobre estos vehículos de guerra esto desde el lado de Ucrán imágenes que compartimos para actualizar como va este conflicto bélico fíjense inclusive como ataca y persigue con una divisibilidad bastante exacta la manera en la que divisa allí a los soldados tratando de escapar es impresionante estamos hablando del dron Lancet un video que fue publicado por el ministerio de defensa de Rusia y muestra el misil disparado desde los cañones del barco voz de la patria grande a los brazos a los soldados pero a los soldados los soldados de flución que fue